Bueno llegaron, estos no son la banda 24 de mayo Estos chiquitos son la banda de magnitud RUMERA Para la gente que la baila y la goza mi hermanito Señoras y señores, aquí estamos desde Bucinecar Para hacerme bailar y gozar Arriba esa banda todo el mundo, venga ¿Quién lo dice? Sigue que sigue, sigue bailando Sigue basando hasta el amanecer, sigue tocando Sigue estresar, ¿ok? Y como a mi tú, vamos a bailar Vamos a gozar bien bonito Saxo, bonga y trompeta en vivo y en directo Bien maestritos Mi linda gente, Venezuela, que veo Los de votos de Santa Marianita Sí, 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 sí Y arriba esa banda los más alegres, por favor Arriba esa banda los más alegres Que suena esa palma, que suena esa palma Y como lo bailan los frioces, como lo bailan A ver, désele la vueltecita, por favor Désele la vueltecita Eso Para que lo baile, para que lo goce mi hermanito Aquí estamos, los espujil de Ecuador Bailando y gozando ¿Dónde están la gente de Bellavista? Javier Gavilanes Y ese saxojo Telemaison Bailando gente de Santo Donimo La Maná Y quiero presentarles A el bailarín de Mañitura Umera Claudia Chango Luisa Ven ese movimiento Y todo el mundo, por favor Saltando, saltando La palma hacia arriba, la palma hacia arriba Los que no bailan Son mandarinas Los que no bailan Son caricinas Los que no bailan Son mandarinas Las que no bailan Son caricinas Los que no bailan Son mandarinas Las que no bailan Son caricinas Los que no bailan Son mandarinas Las que no bailan Son caricinas Vamos a bailar haciendo la bombita ¿Dónde está la bombita, Mazanegre? ¿Dónde está la bombita, Mazanegre? Ay, cobulinita yanes Bailarás Así se va el Ecuador Para que lo baile y lo goce bien bonito Eso Y dándoselo a vueltecita, por favor Dándoselo a vueltecita, dándoselo a vueltecita Eso Arriba esa mano, lo más alegres En vivo y en directo, oyó Y esa bombita Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro esa bombita Venga pa' adentro A ver, a ver, a ver esa bombita Eso Así ¿Dónde está la bombita más alegre? ¿Dónde está la bombita más alegre? Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano Que bonito Sabroso, sabroso Y esa palpita Arriba la palma Y cómo se baila la bandita en Bellavista Cómo se baila la bandita Eso Dándoselo a vueltecita Y como dijo mi abuelito Y esa palpita Arriba la palma Arriba la palma Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y ya se viene el toro barronzo Y ya se viene la María Chuchú Y la familia Huiltazo ¿Dónde está la familia Huiltazo? Arriba esa mano, lo que nos salga Eso Y otro éxito más Durmera Haciéndole bailar y mozar ¡Vamos, mozar, compadre! ¡Vamos! ¿Y dónde están los caballeros que están bailando Con la damita más guapa de esta noche? ¿Dónde, dónde? Eso ¿Dónde, dónde? Oiga, damita ¿Dónde están las damitas que están bailando Con el contra más guapa de esta noche? Arse la mano, arse la mano No le mientas, no le mientas Venga, dice emocionado Y se viene otro CD, compadre ¡Mande, mande! ¿Para dónde se va? ¿Para dónde? Se va, se va Vea, vea qué bonito Dándose la vueltecita Dándose la vueltecita Dándose la vueltecita Dándose el otro CD Y ansia calante Y esa palma hacia arriba Todo el mundo, venga Que suene esa palma Que suene esa palma Que suene esa palma Pienso los hilos Salsopop y trompeta En vivo y en directo Bueno Ahora sí yo quiero saber ¿Dónde están los hombres más alegres, por favor? ¿Dónde están los hombres más alegres? ¡Hombres! El que no salta es mandarina 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 ¡Vamos con las mujercitas! También saben saltar Las mujercitas, por favor La que no salta es carichina La que no salta es carichina ¿Dónde están los prioses? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente de San Sedo? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Hora! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Gobier! ¡Gobinones! ¡Anda! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Así! ¡Las palmas! Quiere pensar que en el amor, poder al libro color de rosa, que la chica la más hermosa, me ha destrozado mi corazón. Por eso ahora quiero tomar, con cervezas quiero brindar, para olvidar mi amor, que es tu fuerza hermosa. ¡Muy bonito! Mil cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay diez cervezas y nada más Y esta vida se terminará Sabrá así de color Yo que pensaba que en el amor Todo era lindo, color de rosa Era la chica la más hermosa Me he destrozado mi corazón Por esa hora quiero tomar Con mis cervezas quiero brindar Para olvidar de mi amor De tu parcería Mis cervezas quiero tomar Para así poderte olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida se terminará Mami, el negro está nervioso Quiere bailar conmigo Decir ser a mi mamá Mami, yo me acosté tranquilo Me removí la cabeza Y el negro me desata Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Quieres que le dé! ¡Quieres que le dé! ¡Ay, ay, ay! ¡Magnitud! Friotes adelante, Friotes adelante, Friotes adelante Friotes adelante, sin animar ¡Nancy! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Sin animar! ¡Eiso! ¡Viva Santa�ladita! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡Nancy Huerta! ¡ unrealistic! ¡Toma! ¿Cómo se va la convocitud? ¿Dónde estamos, bella vista? Palmas, palmas, palmas. Eso. Yo le pague. ¿Quién quiere el CD? Eso, bueno. Salte, salte, salte. Eso. ¿Quién quiere el CD? El CD. ¿Quién quiere el CD? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! Ya. Ahora sí. Vamos a dar paso. Palmas, bella vista. ¿Dónde está bella vista? Eso. Palmas. Vamos, palmas. Al, salte. Saltando, salte. Que vengan los muchachos. Que vengan los muchachos. Que vengan los muchachos. Bueno. Con ustedes. La comparsa de Maristu Romera. Uno, dos, un, dos, tres. Cogiditos de la mano, hacemos una bomba 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 Paramos, seguimos Paramos Seguimos Otra vez Paramos Seguimos Seguimos Oigan que bien Seguimos disfrutando bien monito Alegría y sabor Que bonito Y en lo dice así Sigue que sigue, sigue bailando, sigue gozando hasta amanecer Que sigue tocando sin descansar, ok Te digo mamito Vamos a bailar, vamos a gozar Sofateadito, sofateadito Y para nuestro gran sonido Alegría y la gente de Sancedo Bellavista Churuloma Y el Tolvazo Para latino sonido Sonidazo Vaya vamos a bailar mi monito Todo el mundo saltando Todo el mundo saltando Cómo se baila, cómo se baila en Sancedo Y ese saxofón maestro Muy bien Al swing Al swing Esto es el swing Bueno ίsoda la gente A ver la gente, la palmas arriba, Palmas arriba Palmas arriba, Palmas gol Palmas arigha, palmas, 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 palmas arriba Palmas arriba ¿Y dónde está la familia Huincaso? ¿Dónde está la familia Huincaso? Arriba su mano ¿Dónde está la familia Llanes? ¿Dónde está la familia Llanes? Eso Para que lo baile Para que lo goce mi monito ¿Dónde está la familia de tu apanta? Eso Para que lo goce mi monito Oye Don Julio Dándose la puertecita Dándose la puertecita No puede ser No puede ser Oye Flavio Y a Héctor Porras Van a hacer un voladorcito Dándose la puertecita Dándose la puertecita Pum, 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 pum Oye Flavio Dígame Héctor Mándese un chihuahua Yo quiero saber ¿Dónde está la mazalegra esta noche? ¿Dónde está la mazalegra? Arriba su mano Ay, ay, ay ¿Y cómo se baila? ¿Dónde? ¿Dónde? Y aquí estamos a mi Yurumera, más renovados que nunca Para que lo vayan y lo mostren y bonito Flavio Changuliza Por aquí Ya se viene, ya se viene ¡Balmico! ¡Balmico! Gozando y bailando, mi hermanito ¿Dónde está la gente turista? ¿Dónde está la gente turista? Eso, mi hermanito, ¿dónde están los turistas? ¿Dónde están los turistas? ¡Arriba esa mano! ¿Dónde está la gente de Papaburco? ¿Dónde está la gente de Papaburco? ¿Dónde está la gente de Bellavista, los mazaleres de esta noche? ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! La gente de la primavera, ¿dónde está la gente de la primavera? ¡Eso, qué bonito! ¿Dónde están los mazaleres de esta noche? Yo quiero saber quiénes están mazaleres, ¿los hombres o las mujeres? ¡Hombres! ¡Hombres, es un bullicio! Más o menos, vamos a ver cómo están las ramitas ¡Lamitas, es un bullicio! ¡Ay, ay, ay! Ya sé quién ha sabido mandar ¡Quieto dice, maestro! Sigue que sigue, sigue bailando Sigue gozando hasta el amanecer Que sigue tocando sin descansar, ¿ok? Ya llegó magnitud ¡Ay, ay, ay! El toro barro ¡Cuidado con el toro! La manada bajando en el cero Con el toro barro su delante La manada bajando en el cero Con el toro barro su delante Con mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan embelezo Con el toro, sí señor Con el toro, como no Con el toro, sí señor Con el toro, como no ¡Ay, ay, ay! Y ese derrito Ha sido bien mucho Este toro ha sido de mucha Con el toro, sí señor Con el toro, como no Con el toro, sí señor Con el toro, como no Vamos a bailar Vamos a gozar, mi bonito Así Y esa bajita Sabrosita Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Y eso se baila ¡Ey, ey, ey! ¡Samba te ha dicho compadre! ¡Eso! ¡Como anoche! ¡Como anoche! Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Otra vueltecita más Vaya don Julito, mándese un voladorcito por Dios Bonito, bonito nomás Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Así se baila en Ecuador Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Vecino de lo más grande Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Viva Pecha Vista! ¡Viva!